Coro con hombres sin cuartos, yo no hago coro con hombres sin cuartos Pa' que tú me enamoras si tú no tienes cuarto Me dice coche bomba porque no te hago caso Si, ven, dámelo arriba del muro, ya lo juro Pero si tú no tienes F no te digo papi chulo Que tú quieres dame kitipo, kitipo Que tú quieres dame kitipo, kitipo Que tú quieres dame kitipo, kitipo Tú vas con eso que conmigo no Que tú quieres dame kitipo, kitipo Que tú quieres dame kitipo, kitipo Que tú quieres dame kitipo, kitipo Tú vas con eso que conmigo no O si te pido pa'l salón, tú me lo vas a dar Si te pido pa' las uñas, tú me lo vas a dar Y la pinta del domingo me la vas a comprar Echa pa' allá que tú no estás de nada O si te pido pa'l salón, tú me lo vas a dar Si te pido pa' las uñas, tú me lo vas a dar Y la pinta del domingo me la va a comprar Echa pa' allá que tú no estás de nada Yo no hago coro con hombres sin cuartos Que tú tienes dinero o sí, cómo no Que tú tienes jipeta, ea Que tú tienes dinero o sí, cómo no Que tú tienes jipeta, ea Tú eres un troco, troco, tiao, tiao Troco, troco, tiao, tiao Troco, 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 troco Tiao, tiao Troco, 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 troco Tiao, eres pa' qué, pa' que te Me habla de flow y no tiene piqueta Pa' qué, pa' que te No lo pienses tú Esto yo te lo traje pa' que me des Pa' que me saques y me mare Que la bebida no te deba problema Y te deba resolver Yo no hago coro con hombres igual Yo no hago coro con hombres sin cuartos Yo no hago coro con hombres sin cuartos Pa' los hombres que no se están buscando Las mujeres no queremos hombres sin cuartos Lo más dulce del género urbano Eli, la voz de miel Tony Mezcla, ese sí tiene Judy, la ejecutiva Ya tú sabes cómo es Angel Flow y la tetera Christian Music, esto va pa' la calle Yo no hago coro con hombres sin cuartos